Oye, y ayer hubo la última en las conferencias de Vicente Fernández, la última porque ya a partir de hoy va a haber reportes médicos a través de las redes sociales, yo me supongo, pero ya no se va a decir cuál es el estado de salud de Vicente. Exactamente, Gus, ayer como lo habían prometido las últimas semanas, se daría a conocer el reporte médico solo los lunes a las 3 de la tarde y así lo cumplieron. El reporte del señor Vicente Fernández al momento, después de ya hoy 25 días de estar hospitalizado, esta semana se cumple un mes de su ingreso a terapia intensiva por una caída. Está, digamos, lo que dicen los médicos es que está en un estado estacionario, es decir, que no ha tenido muchos avances. Ni para adelante ni para atrás. Exactamente, se mantiene estable. Las novedades es que ya el señor Vicente Fernández logra mantener una respiración controlada por más tiempo. Ha dejado un poco ya los ventiladores artificiales, se le da de manera programada, de manera como un tratamiento, por así decirlo. Y otra cosa es que ya le tuvieron que poner, eso sí hubo una pequeña complicación en la parte del estómago, entonces tuvieron que ponerle una sonda para alimentarlo a través del estómago. Lo venía haciendo a través de la nariz, pero bueno, pues lo que dicen los médicos es que continuará en terapia intensiva. Y que como no hay mucho avance ni para adelante ni para atrás, pero continúa su rehabilitación, se dará ahora el reporte médico solo a través de los medios de la familia. En este caso el Instagram, como lo venían haciendo al inicio de este proceso que tuvo el señor Vicente Fernández, que ponían un comunicado. Este, pues está Vicente, está entiendo muy bien cuidado, está en un hospital de un altísimo nivel, a Vicente no lo pueden trasladar ni a Houston ni a ningún otro lugar. Y el hospital dice que no era cierto que un paparazzi se quiso meter, claro que sí, un paparazzi, perdón compañeros, yo entiendo que cada quien ganamos el pan como podemos y mataron las pulgas a nuestro estilo. Pero me parece, perdón, perdón la palabra señora, señores, ofrezco una disculpa anticipada por la palabra que voy a decir, me parece muy pinche ganarte el pan con que vas a alimentar a tu familia a través de mostrar el dolor ajeno. Pero Vicente Fernández se retiró de esta carrera porque no lo que Vicente no quería que lo viera en malas condiciones. Exacto. Y además Gus, también aquí es importante decir que obviamente el hospital iba a salir a decir esto porque de aceptarlo, pues es una burla a la seguridad del hospital y obviamente eso le puede acarrear problemas, no solo al señor Vicente Fernández, sino a cualquier otro huésped importante que llegue a estar. A cualquier paciente que llegue allá al hospital, tú llegas y tú quieres que tu enfermo, que tu paciente, que tu papá, que tu hermano, que tu hijo esté con tranquilidad. Entonces Vicente Fernández lleva veinticinco días en terapia intensiva, que doloroso para él, para doña Cuquita, para sus hijos, para sus nietos y para el público. Ojalá no veamos a Vicente así. Ojalá no lo veamos. Además, entiendo que tiene un agujero aquí a esta altura, por lo que se llama traqueostomía. Exacto. Que le abren para poder alimentarlo, para que pueda respirar. Para que pueda respirar. Así es. Y además parece que ya está respirando por sí solo, ¿no? Es correcto. Que además ese es uno de los propósitos de la traqueostomía, que ya él pueda, sí con ayuda, pero ya no de un ventilador artificial que pueda tener esta respiración ya no tan asistida. Y fíjate que a propósito del día del abuelo, que fue este fin de semana, el sábado veintiocho, su nieto Alex Fernández puso por ahí una publicación en su Instagram, ¿no? Feliz día del abuelo. Y vemos ahí una fotografía del señor Vicente Fernández con Alejandro Fernández y con Alex Fernández, el heredero. Y bueno, esto es pues una muestra además de lo unidos y de lo queridos que son. Alejandro Fernández había hecho también alguna fotografía hace ya más días, ¿no? Donde daba las gracias por su, por el apoyo que ha tenido su padre en estos momentos tan difíciles. Pero qué bonito ver este tipo de imágenes y justo así es como el señor Vicente Fernández quiere ser recordado y visto, ¿no? Que siempre lo veamos con su familia, amado, querido, apapachado. Además, habla pues de lo que es la dinastía Fernández en términos de unidad, ¿no? Veíamos a la señora Cuquita hace unos días también saliendo sin hablar con los medios, pero pues saliendo del hospital con los cuidados que se le dan al señor Vicente. ¡Gracias!